He aquí a escala mi menor, bastante parecido a mí, que ahora canto mi pequeño. Si te quedarás en el colchón, a veces es mejor llorar tras los barrotes por el sueño. Esta es la canción, se va a llamar como tu madre. Si te quedarás en el colchón, te digo yo, te llamo Digi Penningston. Digi Penningston. Digi Penningston. No hay ningún caso de vuestro padre niño, bajo ningún tontero. Normalmente se ponen a discutir, pero son tonterías de ellos. No hay caso, Tomás. Y tu idioma que no sé cuál es, es fallecido al irlandés, y el llanto que sigue completo. Tienes hambre o ganas de fumar, no puedes bien tenerte en pie, no voy a darte miseria. De lo que te duro, no puedes bien tenerte en pie, no puedes bien tenerte en pie. Esta es la canción, se va a llamar como tu madre quiera. La muerte eres un sol que llamo Digi Penningston Digi Penningston Digi Penningston Te daré treinta besos en cada motlete Y me afeitaré, todo sea por mi diferencia Muchas gracias niños, y para que no penséis que os han engañado voy a enrojar una estrofa de tracción que buscamos en un puerto italiano Al pie de las montañas vive nuestro amigo Marco en un aumento inmemorado